No, 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 no Máximos Juan, bienvenidos a un nuevo vídeo Me acabo justamente de despertar, los policías no me han pillado la cámara Tercer día en la cárcel Ayer Martina y yo casi nos escapamos de la maldita cárcel Y no sé dónde está ni Martina, ni Guille, ni Becario Voy a llamar a los policías y voy a saber lo que le ha pasado a Martina ya Policías feos y guarros, ¿dónde está mi hermana? Venid hombre aquí, venid a hablar conmigo, cerdos Cuéntame, ¿qué decías? Martina, Martina, Martina no Mira, mira, mira a quién te traemos Martina, no, 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 no Morales, la niña esta que se piensa que puede conmigo No, 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 no ¿Qué hacéis, eh? ¿Qué hacéis, eh? ¿Qué hacéis? Y no vas a salir, y aquí no vas a salir ¿Y tú no querías tanto a tu hermana? Pues ahora los dos vais a estar ahí dentro y de aquí no va a salir ni el tato ¿Cómo que no va a salir ni el tato? Soltad a mi maldita hermana Sois unos malditos asquerosos, asquerosos, feos y cerdos ¡Que soltéis a mi maldita hermana! No me da la puta gana Venga, ¿qué vas a hacer? Pues sabes qué, que te voy a meter una paliza asquerosa, feo y calvo ¿Eh? ¿Qué coño? Solamente puedes sacar la porra, eh Solamente puedes sacar la porra ¡Venga aquí, que te reviento! ¡Solamente puedes sacar la porra! ¡Solamente puedes sacar la porra, eh! Asqueroso Solamente puedes sacar la porra, eh ¡Solamente puedes sacar la porra, eh! ¡Sin eso no eres nadie, eh, maldito calvo! ¡Acércate, eh! ¡Acércate! No eres nada así, la maldita porra ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Te voy a reventar la cabeza Te voy a meter un puñetazo Venga, venga, chiquito de mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres tu maldita, mira! ¿Lo entiendes o no lo maldito policía? ¡Fío, asqueroso y calvo! Ya no eres tan chulito ¡Vamos! ¡Claro, tengo los dos juntitos! ¡Tú ríete! ¡Un rato! Ríete porque vas a reír en la maldita cárcel ¡Fío, asqueroso, policía! ¡Guarro! Mira, mira lo que tengo para ti ¡Sí, es una porra! ¡Uy, qué chulo! ¡Si la porra no eres nada! ¡Si la porra no eres nada! ¡Si la porra no eres nada! ¡Si la porra no eres malo! ¡Fío, asqueroso! ¡Calvo! ¡Calvo, ven aquí, reviéntame! Martina, 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 Martina O sea, han encerrado básicamente a Martina conmigo para siempre O sea, ella también está encerrado conmigo en la maldita cárcel Que sepáis que sois unos malditos cerdos asquerosos Y que vais a sufrir por maldita mente encerrar a Martina ¿Aquí lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes, maldito cerdos? ¡El calvo este, el maldito pringado! ¡Lo entiendes, maldito cerdos! ¡Venid a por mí, venid, venid, venid! ¿Qué os da? Es que jopetas, tío, ¿por qué tenemos...? Mira, hasta esto está fatal ¿Por qué tenemos que estar aquí? Vale, Martina, escúchame Ahora mismo los dos estamos en la cárcel Yo no quiero estar aquí Lo entiendo, Martina, escúchame ¿Por qué no estar en mi casa? Sí, y yo también, Martina, yo también Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Martina? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, no nos podemos... No podemos hacer absolutamente nada, Martina Solamente quedarnos aquí y punto pelota, Martina Es que no quiero quedarte aquí Ya sé que no quieres quedarte aquí Ni yo tampoco, ¿vale, Martina? ¡No quiero! Ni yo tampoco, Martina Vale, pero no llores, no llores Ah, Martina, no llores ¿Qué pasa nada? Está bastante, 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 bastante complicada Máximos 4 Suscribiros y darle un pedazo de like Voy a intentar calmar a Martina Vale, Martina, escúchame Escúchame que no pasa nada Que ahora, pues, van a venir los abogados Y va a pasar todo, ¿vale, Martina? No quiero quedarte aquí No sé, Martina Yo también me quiero ir a casa Quiero estar con Max Quiero estar con los chicos Pero que no podemos hacer nada Pero lo que yo no quiero que pase, Martina Es que estés llorando Porque es que no vamos a solucionar absolutamente nada ¿Vale, Martina? Me quiero ir Vale, Martina, yo también, Martina Escúchame, baja, ven Ven, ven y dame la mano Ven y dame la mano Con cuidado, ¿vale, Martina? Con cuidado Escúchame, que no quiero que pase absolutamente nada, ¿vale? Tú y yo vamos a estar aquí Lo que haga falta Yo te voy a defender Si vienen con porras o lo que sea Tú te escondes, ¿vale, Martina? ¿Sí? Esto es una puta mirada, tío Vale, Martina, escúchame Necesito que me cuentes lo que ha pasado con Guille Becario ¿Qué ha pasado con Guille Becario? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Martina? ¿Dónde están? Necesito que me lo cuentes, por favor Que no lo sé Necesito que me lo cuentes Después de lo que ha pasado justamente allá Que se habéis ido justamente corriendo por la salida Los han persiguido los policías ¿Qué ha pasado? Tengo la voz fatal Es que no sé por qué Yo, ellos, ellos me han cogido a mí Los policías están dejando Ellos dos han escapado ¿Y Becario Guille se han escapado? Dejado aquí No, pero eso es bueno Sí, bien, Martina Bien, bien Martina, eso es bueno No, son unos traidores Martina, Martina Que no Que no son unos traidores Que está bien Que se han escapado Sí, Martina, se han escapado Sí, Martina, es bueno Van a venir ahora con toda la Máximo Squad Sí, van a venir con Nacar Con el Calvo Con todos No es bueno Van a venir con todos Sí, es bueno, Martina Sí, Martina Sí, Martina Que no te han abandonado Se han ido corriendo Me han abandonado Martina, que no te han abandonado Es muy bueno que se hayan ido, Martina Ahora vendrán todos a por nosotros Martina, yo también quiero estar aquí ¿Lo entiendes? Pero necesito que pares Dejes de llorar, ¿vale, Martina? Vale, Martina Necesito que dejes de llorar Porque yo te quiero un montón Me duele la cabeza Y vamos a superar absolutamente todo esto juntos ¿Vale, Martina? Me duele la cabeza ¿Me escuchas? Vamos a superar esto los dos juntos ¿Vale, Martina? ¿Vale? Por favor, cálmate Que no va a pasar absolutamente nada ¿Vale? Malditos policías asquerosos ¡Malditos policías! ¡Venid, hombre! ¡Venid aquí! ¿Habéis visto lo que habéis hecho? ¡A la maldita niña! ¡Venid aquí, cagados! Vale, Máximo Squad Esto es una maldita pirada Suscribiros absolutamente al canal Porque esto va a ser una locura Sí, Calvo ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Ves lo que has hecho? Llorar a una maldita niña de 11 años ¡Pobrecita! ¡Qué penito me da! Pues va a llorar todos los días Porque aquí se va a quedar una buena temporadita ¡No, se va a morir! ¡Es que es chula, eh! La niña Es que sale chula ¡No lo has dicho todo! ¡Pringano! ¡Que eres un pringano! ¡Que tú no te despiertes cuando tu amigo habla! ¡No tienes mi personalidad propia! ¡Será un pringano! ¡Pero estás tú dentro y yo fuera! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? Mira Yo estaré dentro Pero yo al menos tengo dignidad, personalidad Y sabes qué Te doblo la inteligencia Porque seguro que tienes cero de Q Y si no estás aquí Díselo, Martina Díselo No eres nadie Porque solo esperes a alguien aquí fuera Pero cuando salgamos y vayamos al juzgado Voy a contar todo lo que nos has hecho ¿Y qué te hemos hecho? Ya te digo yo Que esa gorrita que te queda como el culo Para que lo sepas Ya no te la vas a poder poner más Porque vas a ir vestido de naranja toda tu vida Así que espabilate Y haz que te guste el color naranja Porque te vas a acostumbrar ¡Vaya! ¡Vaya! Díselo, Martina ¿Cerdos? Mira, bonitos Aquí el único que se va a vestir de naranja Va a ser tu hermanito Y por una larga temporada ¿Cómo me sigas tocando las narices? A lo mejor tú también ¿Qué naranja? ¿Qué naranja? Pesadilla de niña De verdad ¡Qué pesadilla! ¡Cállate! Y tú, maldito Morales Un momento Si tan fuerte fueras ¿Cómo tienes el brazo así? Seguro Porque has pegado un puñetazo a alguien Como tanto dices Y te lo has hecho hasta daño en la mano a ti mismo Seguro tú Venga, tú vete ¿Sabes lo que le ha pasado a mi mano? Que he reventado tantas cabezas Que mi mano no ha aguantado ¿Y sabes cuál va a ser la siguiente? La de tu hermano Que le voy a reventar Hasta que salgan los sesos Por sus pelas orejas ¿Dónde estaba la chulería? Vete al manicomio, chaval Martina, Martina, Martina Martina, Martina Vamos a por los maniquis en naranja Que tanto le gusta Ana, no vas a tener todo para ti Ay, ¿qué te pasa en las cejas? Que tienes un cojo ¿Qué coño te pasa? ¡No me toques! Ya está, ya está Martina, ya está Ya está Cállate, cállate Cállate, Martina Cállate Escúchame, no le podemos demostrar absolutamente nada Ellos tienen más poder que nosotros, ¿vale? Escúchame Lo único que nos queda es intentar escapar por alguna otra habitación Por favor Vamos a discutir más con la policía, ¿vale, Martina? Porque si no, vamos a estar muy, pero que muy, muy, muy jodidos ¿Vale, Martina? La máximo squad Esto es una maldita pirada Por favor, os lo pido No olvidéis suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Todos los días a las 8.40 Hay vlog diario súper mega, ultra épico Este es nuestro tercer día en la cárcel Y van a pasar muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas más cosas O sea, han encerrado a Martina conmigo O sea, qué locura es maldita mente esta A Martina la han encerrado conmigo Y no nos podemos escapar por ningún maldito lado Así que activaros una alarma en vuestro móvil A las 8.39 para ser los primeros Porque si llegáis los primeros, ¿qué va a pasar, Martina? Pues que os daremos corazón Efectivamente, os daremos un pedazo de corazón Y no lo hagáis por mí, hacedlo por Martina Porque está súper mega, ultra Si nos quedamos aquí mucho tiempo Encontrar una cosa para jugar Vale, Martina, tú tranquila Que nos vamos a intentar escapar, lo que sea Tiene que venir aquí, lleve cario Y todos los de la Máximo Para intentar salvarnos Así que Máximos, cuando nos perdáis los siguientes vídeos Vamos a intentar llegar a 50.000 likes En este pedazo de increíble vídeo Así que Máximos... ¡Hala! ¡Guanita! El naranja no es mi color Pues te lo vas a contar Porque te lo vas a comer Y doble Pues espamilar y os quedéis aquí dentro Te vas acostumbrando, niña Te vas acostumbrando ¡Cóntelo tú! ¡Martina, cállate! ¡Cállate, Martina! Martina, Martina, cállate la boca Cállate la boca, por favor Ya está, se acabó Vosotros si nos dejamos en paz No queremos problemas No queremos problemas ¡Cállate, Martina! Venga, vamos, no cierres Gracias a Dios, esto ya se acabó ¡Cállate, Martina! ¡Cállate, joder! ¡Cállate! ¡Cállate, Martina, por favor! Por favor, ¿no ves que nos vas a buscar problemas, Martina? A mí no me van a vacilar dos o tres o tres minutos Martina, Martina, Martina ¿Quiénes son los que malditos años? Por favor, te lo pido Porque me voy a buscar yo problemas Hazlo por mí Hazlo por mí ¡Cállate, Martina! Tengo 11 años Pero les pego unas vaciladas Sí, yo sé, Martina Eres la mejor vacilando Pero por favor, te lo pido Hazlo por mí Porque si no voy a tener yo problemas Me van a pegar a mí ¿Qué es lo que sea? Vale, Martina, por favor Por favor y por favor Vamos corriendo a decírselo a Nacar Ya, se tiene que quedar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Dispara! ¡Ay, Cristillo, pasa! Tenemos un problemón Tenemos un problemón Deja al lado todos los problemas que tengamos entre nosotros Harta está en la cárcel Está en la cárcel con Martina, ¿no? Al final ha pasado lo que tenía que pasar Que por dos delincuentes como vosotros Harta está en la cárcel Y a mí... Sí A mí nadie me va a creer en los vídeos Van a decir ¿Quieres que Nacar es el delincuente? Nacar va contra Harta O sea, yo que soy su mejor amigo Desde el principio habéis llegado vosotros dos Sospechosamente han llegado ellos dos Y el equipo se va desmoronando ¡Que no hemos desmoronado! ¡En el momento en que hay llena! ¡No menta! Tú sabes, tú sabes que Harta se llevó a Martina Prácticamente sin el consentimiento de sus padres De forma ilegal, ¿no? Básicamente Pero que han metido a Harta por vuestra culpa ¡Que no! 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 ¿Veis? Es que yo me separe de Harta Deje de ser su mejor amigo y vosotros aprovechéis el momento, ¿no? ¡Mira! Deja de inventar ¡Sos una cosa y yo mucho más! ¡Sanguijuela! ¡Que vamos contra el ojo! Deja de inventar ¡Un vado que está mal de la cabeza! ¡Envidia! 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 ¡Por culpa tuya! ¡Por culpa tuya! ¡Envidia! ¡Por culpa tuya! 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 ¿Qué hacen? ¡No, que no! ¿Qué sabéis hacer? ¡No, que no sabéis hablar, porque no sabéis hablar! ¡Por que damos un sistema mío, vamos! Ah, que así te ha descargo, un transporte mío, se. ¡Tú, vas! ¡Vamos a chocar también, vas! ¡Vamos a calmarnos todos! ¡Va! ¡Pero qué haces con ese Vale, chicos, no vale de nada discutir. Vamos a hacer un equipo. Vamos a hacer un equipo para recuperar a Harta. Y después de esto, volveremos. Yo no me fío de nada. Voy a hacer equipo solo para recuperar a Harta y a Martín. Yo tengo en la mano si me pides perdón. Vamos a hacer esto y después hablar. Pide perdón, pide perdón No, Guilla Es broma ¿Qué os creíais? ¿Que me había creído todo lo que habíais dicho de Arta estar en la cárcel? Volvemos Lo que queréis es meterlo en la cárcel a él y meterme luego a mí para deshacerlos de los dos Y luego sacar a Arta, aprovechaos Que sepáis que la máxima es cuando están tontos Tú sí que eres tonto, que eres muy discapacitado ¿Pero por qué no os cree que es tonto? ¿Qué es tonto? ¿Qué es tonto? Me faltan neuronas De esto te vas a enterar Tenemos que hablar con alguien, Guilla No nos podemos quedar tuyos, solos contra el agar ¿Qué decimos? ¿San calvo? Vale, es que aquí se lo voy a asentir Si es que si la cárcel no nos cree Espera, y encima tiene que tener ya preparado la cerradura Porque la última vez no nos fue muy bien Fua, qué movida Vamos, vamos, vámonos Y vamos a dormir aquí ¿Y cómo me voy a duchar? Pues no lo sé, Martina No tengo ni idea ¿Cómo te voy a lavar los dientes? Y tengo hambre Sé, Martina, pero eso no lo puedo controlar yo O sea, llevo sin ducharme yo dos malditos días Durmiendo justamente aquí arriba Esto está muy sucio Lo sé, Martina Tengo miedo Lo sé, Martina, no te preocupes Que yo voy a hacer Tengo miedo Voy a hacer todo lo posible para que no pase nada ¿Vale, Martina? Tengo mucho miedo Vale, quédate aquí, ¿vale? Tú tranquila No sé qué hacer No tengo ni idea, Martina Está fatal Yo prácticamente no tengo voz Sí, nos vamos a tener que quedar justamente aquí Toda la noche No sé, a lo mejor días, semanas Yo qué sé Quiero dormir sola Tengo miedo Vale, Martina Tú tranquila Tú tranquila, porfa Tú tranquilízate y ya sé ¿Vale, Martina? No quiero que llores No quiero que pase nada Vale, por favor, tranquilízate Tú sígueme el rollo, ¿vale? Y a ti no te va a pasar absolutamente nada ¿Vale, Martín? ¿Entiendes o no? Van a venir ahora los chicos o lo que sea Van a intentar sacarnos Y todo va a salir bien ¿Vale, Martina? Que lo sepas Todo va a salir bien Todo va a estar bien Pero que muy, muy, muy bien ¿Vale, Martina? Yo me voy a tumbar justamente aquí al lado de Martina Viendo que se tranquilice Y simplemente toca esperar Bro, que eso tenemos que decir al calvo Porque es que no hay nadie más que nos quiera ayudar Nakan no nos va a ayudar ¿Y en qué nos va a ayudar el calvo? Si lo único que ha hecho es incordiarnos desde que estamos aquí Tú sabes todo lo que hemos sufrido Porque el calvo, el calvo, más o menos, es amigo de Arta Así que él nos va a ayudar a quitarlo de ahí Y quitar a Martinita Te voy a explicar yo la amistad que tienen el calvo y Arta ¿Sabes qué amistad tienen? ¿Cuál? Pues que le deja quedarse en su casa A partir de ahí se acaba la amistad Mira, que me da igual, que me da igual Venga, que me da igual No voy a estudiar contigo Vamos a ver, vamos a hablar Vamos a hablar, vamos a hablar Que verdad No, no, te alteras, te alteras y no piensas Es que lo pienso, tío Calvo Y ahora no está Ah, sí, 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 que está Calvo, rápido Tampoco te pases No, te doy prisa, no, 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 no Tampoco te pases, ¿vale? Una cosa es como me caiga Tampoco te pases Que nos va a ayudar Que no te pases tú Que no te pases ¿Qué pasa, tú? Sacapuntas, ¿qué tal? ¿Tú sabes hacer una cerradura? No, ¿verdad? Vámonos Tecario, cállate Claro que vas a ver Sí, que es eso Ostras, ser mucho más listo que tú Sí, tengo mucho conocimiento de cerrajerismo ¿Sí? Sí, de verdad, lo digo, de verdad ¿Por qué te gustaba, no? No, porque yo tengo Bueno, yo he trabajado una cosa que no voy a decir Pero sí, sí ¿Trabajadas abriendo casas? No, no, abriendo casas no Pero, ¿qué queréis? Es que a mí venía aquí cerrajero, no sé qué Pues que alta, ¿te necesitas tu ayuda? Alta necesita mi ayuda ¿Qué pasa? Se ha quedado en el baño Más o menos ¿Han cerrado o sí? Más o menos ¿Han cerrado o sí? Para, para, para En la cárcel En la cárcel ¿Sabes lo que es la cárcel? Primero de todo Son barrotes así No puedes salir Que le pegas y pegas y pegas Pero no se abre A ver, se puede abrir de alguna forma Pero... ¿Se puede? ¿Pero qué hace la cárcel? ¿Cómo se abre? Para, para, para ¿Cómo se abre? Pues abriéndola, obviamente Pues con truquitos Con herramientas Pues haciendo cosas ¿Has falta un clip? No, con un clip no la abres Eso es un mito Bueno, a todo esto No solo está harta encerrada en la cárcel También está Martina Martina, encerrada Los dos Pero, ¿os estáis riendo de mí? ¿Queréis que me vaya a volver a intentar abrir la caseta? Que no, que no Que no A ver, Calvo Si queréis vamos contigo Están harta y Martina encerrados En la misma cárcel La misma celda En el mismo lugar Vale, a ver Yo ahora mismo no me creo nada de lo que me estáis diciendo Pero porque siempre estáis igual Que si broma de esto Que si leen no sé qué No me lo estoy creyendo Pero, pero La verdad que si es cierto Me sabe mal Porque harta me ha ayudado mucho a mí En estar aquí y todo eso Entonces Yo no le voy a ayudar Porque no sé si es verdad Porque yo creo que me estáis vacilando Pues ven con nosotros Y lo compruebas con tus propios ojos calvos Vale, pues vamos allí Donde decís que está la cárcel Vale, pero todo esto ¿Tú crees que puedes abrir esa puerta? Es una puerta de celda O sea, es muy complicado de abrir eso Depende del modelo que sea la puerta de celda Pero Probabilidad 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 baja Las de cárcel son muy difíciles B-94-7-14 Tiene un 30% de probabilidades De que yo pueda abrirlo No me fastidies Está muy difícil, la verdad Es que Nakan no nos va a creer No nos va a ayudar Se piensa que no hemos encerrado nosotros En la cárcel Y que Nakan tampoco sabe hacer nada Si es un mal amigo Si es mala gente Y dice que nosotros somos los delincuentes encima Vale, vale Delincuentes sin vergüenza Nakan sin vergüenza Vale, pues ya, pues ya Escuchame Vamos ya para allí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos a perder tiempo Vamos, vamos, vamos Vale, calvo Ahora nos vamos a colar en la cárcel, ¿vale? Es muy peligroso, te lo digo ya Así que tú solo sígueme el rollo Tanto a mí como becario Porque no sabrás ni dónde te metes El otro día nos metimos Y bro, es una locura Y sobre todo eso Que no nos vean Porque Guille A ti y a mí ya nos tienen ganas, ¿eh? Que hemos mentido en lo de abogados Sí, sí Yo le he dicho que era abogado O sea, imagínate Como me pillen a mí Me van a encerrar también Así que sin hacer ruido Sin hacer tonterías Vale, vale Y al trabajo O sea, a coger a Arta A coger a Martina Y nos vamos Yo os digo que Yo sigo creyendo Me estáis vacilando Y que todo esto es una broma Para reírnos de mí, ¿eh? Claro, que no te estamos vacilando Que no, calvo Que hemos perdido a Arta y a Martina Ahora lo tendré que ver A ver si es verdad Calvo Con tus dotes de cerrajero Que puedes abrir todo y demás Necesitamos que abras la puerta Donde están Martina y Arta Y tú tranquilo Que yo voy a intentarlo Cien por cien Pero no sé si voy a joder No, no, no Intentarlo no Lo voy a hacer Si no vamos con la actitud Lo vamos a hacer Vamos, nos va a encerrar a los tres Así que Lo vas a hacer o no Chicos, yo de verdad Que voy a intentar abrir la cerradura Pero, ¿sabéis dónde está, acaso? Porque, claro que sí, calvo Una cárcel no mide dos metros No, no, no O sea, que tiene cinco plantas Cinco plantas Lo único que En esa planta justo está Arta solo O sea, está solo ¿Dónde está solo? Así que tranquilo Nos sabemos todo el plano de la cárcel Eso no hay ningún problema Lo único que necesitamos Es que abren la puerta Y ya está Pues yo lo voy a intentar Estoy acercando ya a la cárcel, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a dejar de grabar ya Porque es que estamos dando un canteo Con la luz, el micro y la cámara Así que ahora ya Concentrados Y vamos a cárcel Y a por alta Calvo, ya estamos aquí Vale, ¿pero qué es esto? Esto es la cárcel donde está Arte y Martina Está Mentira, estoy mentira Que sí Pero ha dicho Ese policía ahí Nos quiere detener a todos Así que Ahora, ahora que está de nacho El día corriendo El día corriendo Él ya le ha dicho que se ha abogado Caliente, caliente Vale, pasamos En tres Dos Uno Dale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, guapo esto, ¿eh? Es prima cárcel de verdad Calvo, calvo Vale Voy a asomarme A la que vuelva a estar de espaldas Nos levantamos Y nos vamos para mi izquierda ¿Vale? Vas a flipar Vas a flipar, calvo Vale, vamos Vale, pasamos Tres Dos Uno Dale, dale Con silencio, silencio Vale ¿Qué es eso? Sí Calle, no, chillen Silencio Vale, silencio Vale Silencio Silencio, bro Pero Que no es mentira Que es una mierda No, que es una mierda Vale Vale Escuchame una cosa, calvo Sí Espérate Chucho, tío Espera Chucho, tío ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué me va a meter a mí ahí? Calvo, si nos pillan Nos van a meter a todos A todos Pero ¿dónde está alta? Que ahí no hay nadie Tranquilo Calvo, que hay cinco plantas Cinco plantas ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Cinco Pues que está Tranquilo, porque está en esta Bueno Si no, se han cambiado Porque ahora está Martineta y está Es que puede ser que las han cambiado una vez grande Es que ahora ya no está alta, solo eh También está Martina ¿Cómo que está Martina? Que está Martina también Pase de mierda ¿Qué es esto? ¿Dónde lo he extraído? Vale, vamos, va Pasa Creo que, creo que he escuchado a Martina Es Martina Es Martina Y no me le salió a Calvo Que hay cámaras Hay cámaras Hay cámaras Es verdad Teníamos que ir todos Da igual A nosotros, a Becario y a mí ya nos tienen fichados Sí, a mí ya nos han fichado a Calvo Así que da igual Cuidado ¿Qué? He escuchado algo Déjate el tonto, Becario ¿Te piensas que estamos para hacer el tonto? ¡Callaos! Vale, Calvo Sobre todo Silencio Silencio Mira Un teléfono No, llames No llames Vale Sí, rápido Vale Está hasta aquí, eh Está aquí Sí Está ahí No, no Que no No hay nadie en esta planta Solo está alertado Calla, cabrón Está con un policía Son muy chulos, eh Másimos cual Llevamos aquí 50 minutos Chicos Chicos ¡Cata! Martina está muriendo Martina 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 Mira Mira, mira Te lo he tirando Te lo he dicho 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 ¿Qué es verdad? ¿Están en la carta? Sí, que estamos en la maldita carta Calvo ¿Las llaves? ¿Las llaves dónde están? ¿Pero qué llaves? O sea, ¿qué queréis de nosotros? ¿Qué llaves? ¿Te las han quitado? Sí, obviamente Me las han quitado ayer ¿Y qué hace el maldito calvo? ¿Dónde está Lager? ¿Dónde está Fraera? ¿Dónde está Ari? Pues no sé Hemos venido con calvo Porque él sabe de cerraduras Dice que ha estado en sitios así Sí, vamos Que el calvo, vamos Tiene que tener un máster de cerraduras Calvo ¿Qué vas a hacer tú aquí? Sí Esto es magnético, calvo Deja que... Sí, anda, qué pasó Que no Vale, pero Martina, escúchame Que no te puedes meter con Ari Tío, que estamos encerrados en una cárcel Y no es el momento de verte con Ari Me da igual, Ari Si viniera Solo causaría problemas Y atrasaría la situación Que no sé Que vengan mayores Que se espabilen Porque Ari no sabe hacer nada Solo sabe que atrasar Y joder Entonces por eso Que vengan mayores Que nos saquen de aquí Y ya estarás con Ari ¿Y qué quieres hacer, Martina? ¿Qué quieres hacer? Pues salir de aquí Ya, yo también No chilléis Que nos hemos infiltrado Yo también quiero salir de aquí Pero ¿cómo salimos? A mí ya nos buscan No chilléis Porque nos van a encerrar Escúchame, escúchame ¿Dónde está Nácar? Nácar se ha cabreado Dice que es todo mentira No se cree nada De que estáis aquí encerrados Ni nada ¿Qué vale? Que nos saquéis Que yo que sé Que le dis una patada ¿Cómo queréis? Está muy raro Yo solo quería venir Para comprobarse la verdad Que es verdad Pero que te quieres reír de alta No, no me quiero reír Nos llevamos de que estás tú aquí No, no, no Que me meten de verdad Pero eso es otro Otra cosa Vale, chicos De verdad No sé qué queréis hacer Martina, no creo que puede salir por aquí Martina, vamos a salir por ahí Vamos a salir por ahí Intenta que pruébalo Ustras Es que metes la cabeza Pero es imposible Para escucharme Chicos Y si hacemos un plan Como que el calvo Yo que sé, tío ¿Por qué yo? Pues claro, porque eres el nuevo, tío ¿Quién eres el calvo, tío? Porque se supone que ellos son Nuestros abogados Que se han hecho pasar por el abogado Y tú eres nuevo, tío Entonces iré a hablar con la policía Lo que sea Y yo ya no puedo hablar con nadie Ya, tú Vosotros sí Vosotros sí Sois abogados Decís que os habéis excavado Porque Nos ha dado miedo Que le hemos robado la llave Hay un día Hay un día Que es igual a ti, calvo Que es un policía calvo Así que habla con él Hey, hermano No sé qué Soy calvo ¿Quién eres el siguiente turno? Entonces Que tú eres policía de aquí también Que eres el siguiente turno Eres el siguiente turno Y ya está, vale, pues chicos Hiros, 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 hiros Corriendo, vamos Vamos, que nos vamos por aquí Dale, dale, dale ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido? No sé ¿Cómo os ha ido? Que está el policía allí Que nos vamos como hemos venido Tranquilos, tranquilos Que yo, o sea Yo tengo, yo tengo habla Yo tengo para hablar Nos va a salir una carga tranquilos Vamos, que no nos pille dentro Porque entonces ya la hemos olvidado Con silencio No hay ruido, no hay ruido Hace muchísimo ruido estas puertas Pero tío ¿Qué hace el calvo aquí? No, no sé Martina ¿Qué hace el calvo aquí? Pero escúchame Han venido aquí los chicos A salvarnos Te lo he dicho No son unos traidores Martina Ya, pero tío Como nos pillen Y nos pillen a todos Será peor Que no te preocupes De verdad Martina Escúchame Han venido a ayudarnos Y punto pelota, ¿vale? Confía en los chicos Confía en los chicos Confía en los chicos ¿Vale Martina? Y no te preocupes Que todo va a salir bien ¿Vale Martina? Vale Vale chicos Lo estamos pensando mejor Y mejor que ponerme Y yo ahora hacer el loco solo Vamos a traer aquí a todos Que la cara no quiere Que la cara no quiere Igual Lo arrastramos de la oreja A ver Que ya sea Van a venir todos Y vamos a sacar a Arta De la cárcel De una vez por todas Por supuesto Vámonos Vamos ahí Hay que escaparse todavía Vámonos No nos vean Tenemos que contar esto Han pasado 4000 horas Yo me voy a dormir Me da pano tío Máximo squad Básicamente han pasado No sé No sé cuánto tiempo ha pasado Pero es que estamos Yo y Martina aquí Que estamos Vamos Medio ultra mega súper dormidos Ya seguro que es de noche No tenemos ni idea De qué hora es Pero Pues señor Ya pues Martina escúchame Duérmete y ya está ¿Vale? Y ya nos despertamos mañana Mañana será un nuevo día No tengo miedo Vale pues yo estaré En la cama de al lado Y ya está Cualquier cosa me dices ¿Vale guapa? No Quédate aquí Vale pues me quedo aquí Hasta que te duermas Así que Máximo squad Vamos a confiar en los chicos Que no sé si se han ido Los han detenido Lo que sea Vamos a confiar en que mañana Vengan a por nosotros A salvarnos Lo que sea Así que nada Máximo squad Suscribiros Dadle un like Yo soy Marta Y como siempre digo Vive al máximo Máximo squad Máximo squad Máximo squad Máximo squad